Linguística Productions presents Cognados, el método rápido de aprender. ¿Le gustaría aprender más de mil palabras en inglés en pocas horas? Este nuevo curso te ayudará a hacerlo. Hay miles de palabras que se escriben iguales o en manera muy parecida en el español y el inglés. El problema es que la mayoría son difíciles de reconocer. Este curso te enseñará a descifrarlos rápidamente y casi sin esfuerzo. Para ilustrar, escucha la siguiente palabra en inglés. Adorable ¿Entendiste? Escúchalo de nuevo. Adorable Pocos entienden esta palabra si no la conocen ya. Pero ahora escucha y repita mientras que la vea escrita. Adorable Vean que es la misma palabra que en español se pronuncia adorable. Pero la pronunciación lo hace difícil reconocer y aún más difícil pronunciar. Otro ejemplo es la palabra compatible. Se escribe igual tanto en inglés que español. Prueba a pronunciarlo como se debe en inglés. ¿Conseguiste? Ahora, escucha y repite la pronunciación correcta. Compatible Si uno le dice compatible a uno de lengua madre, no lo entenderán. Este curso contiene veinte videos cortos que en poco tiempo te enseñarán a reconocer y usar más de mil cognatos de alta frecuencia. No importa dónde vives o cómo estás estudiando inglés, este curso te dará una ventaja incalculable. Los videos son completamente compatible o compatible con cualquier otro curso. Buen estudio desde el profesor Logan y Lingüística Productions. ¡Suscríbete al canal!